Adilio, hola, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo andás, juez? Muy bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Movilizado por los 50 años del Cordobazo que se vienen? Y sí, te diría que sí, se va a cumplir ahora medio siglo de esa gesta, así que, bueno, siempre circulando por esta zona, un lugar emblemático, la ex plaza Vélez Árfil, así que, bueno, siempre me doy una vuelta, paso a visitar el viejo. Claro, la fila ahí siempre. Exacto. 13 años tenías, ¿no?, para el Cordobazo. 13 años, sí. ¿Qué recuerdos te quedan? Y bueno, mirá, desde el punto de vista general, como hijo, uno en esa época no tenía tanta participación como puede tener hoy un adolescente. Así que lo vivimos más como familia que como militantes. Esto fue en el 2014, lo dije en ese acto, que, bueno, estaba frente a la plaza Vélez Árfil, a una cuadra y media de su gremio querido de toda la vida, la UTA, a dos cuadras de la CGT, otro hogar, si se quiere, de él, dando la espalda al bulevar San Juan, donde Mena, que fue el primer caído del Cordobazo, y mirando hacia su casa, hacia el arco de Córdoba, de donde venía todos los días a la mañana, y o giraba hacia un lado, o giraba hacia el otro, y comenzaba su actividad de todos los días. Así que... Es el lugar indicado. Es el lugar indicado. Haciendo varias actividades, taxistas, gomeros, verduleros... Pasó por todo. Por todo, por todo. Hasta que, después del golpe del 66, aparentemente decide volver nuevamente a la parte del transporte. Comenzó con algunos taxis de algunos amigos, y a fines del 66, 67, ingresa nuevamente al transporte público de pasajeros, en la época que había permisionarios individuales con sus colectivos, y bueno, algún amigo conocido, indudablemente, que lo vuelve a meter en la actividad. Y bueno, y era esto un poco como que lo llevaba en la sangre. Inmediatamente comenzó a militar dentro del gremio. Eso lo llevó a ser delegado en el año 68, y presentarse a las elecciones a fines del 68 en la UTA. Ahí es proclamado presidente, que es el actual secretario general. Y bueno, la actividad a partir de ahí fue muy vertiginosa. En este momento, la profunda emoción que me enverga, que el pueblo de Córdoba, que los trabajadores y estudiantes, que el pueblo de Córdoba pueda conmemorar esta fecha histórica para todos por los meses, tan cara y tan valiosa, que señaló el 29 de mayo de 1969, cuando derrocamos con la pegada al primer dictador de la más llamada revolución argentina. Gracias por ver el video.